Amores intensos, un matrimonio y hasta un divorcio. Estas fueron las parejas en la vida real de la gran Demet Ozdemir. Demet Ozdemir y Yusuf Yin En junio del 2015 se estrenó con gran éxito la novela Con Olor a Fresas, donde Demet Ozdemir y Yusuf Yin fueron los protagonistas y claramente todos soñaban en que el amor salte de la ficción a la realidad. Algo que se cumplió de manera increíble, pues tras rumores de la prensa, unas fotografías fueron subidas a la cuenta de Instagram de la misma Demet, donde confirmaba que había empezado una relación con su compañero Yusuf Yin. Esta relación fue muy bien recibida por el público y aunque se decía que era una relación falsa que solo buscaba crear popularidad a la serie, Demet compartió cada momento especial para demostrar que realmente estaba enamorada de Yusuf. Por casi dos años, y se dijo que incluso se habían comprometido. Sin embargo, en el 2016, la carrera y popularidad de Demet empezó a crecer aún más por su nuevo proyecto Habitación 309, proyecto que obligó a Demet a cambiar de residencia por un periodo breve debido a las grabaciones. Esta distancia hizo que nacieran problemas y discusiones entre Demet y Yusuf, Y según la prensa, todo se debía a que Yusuf sentía celos de la nueva pareja en la ficción de Demet, Furkan Palali. Pero pronto las cosas cambiaron, porque la prensa empezó a hablar de Yusuf y sus desenfrenadas noches mientras Demet grababa fuera de la ciudad. Si es, mientras Demet trabajaba, Yusuf se divertía en distintos locales nocturnos y se le vio muy cariñoso con más de una mujer. Estos actos indignaron tanto a Demet que eliminó todas sus publicaciones románticas al lado de Yusuf, dejando en claro que su relación había terminado. Y por si quedaban algunas dudas, Demet hizo una publicación el día del cumpleaños de Yusuf. Esa publicación era una foto que decía lo siguiente, Ser sincero es el milagro más hermoso y que volar estén reservados solo a los pájaros. Demet, Osdemir y líder Sahin En el 2019 empezaron a circular unas fotografías donde se veía Demet, Osdemir al lado del líder Sahin. Ambos se encontraban de forma muy cariñosa y estas fotografías confirmaron que entre Demet y el cantante, compositor y DJ líder Sahin existió un romance. Sin embargo, se trataba de una relación del pasado, exactamente del 2014. Fotos que por algún motivo no se habían publicado en su momento y que de manera sorpresiva se hacían públicas cinco años después. Según algunas fuentes, esta pareja se conoció en una fiesta donde el líder Sahin era el animador y el DJ. Según recuerdan algunas personas del entorno de Demet, esta relación habría durado solo meses y muchos afirman que su ruptura se dio debido a que la madre del líder Sahin no aprobaba la relación, tanto por la diferencia de edad como por la condición social que Demet tenía en aquel entonces, pues se sabe que la madre del líder Sahin es muy especial a la hora de aceptar alguna relación de su hijo. Sin embargo, y por otro lado, se afirmó que esta relación terminó debido a que el líder ingresó a su servicio militar obligatorio y ante la distancia, la relación simplemente no dio para más. DM2 Demir y Furkan Palali Tras el fin de su relación con Yusuf Jin, los rumores sobre un acercamiento con el actor Furkan Palali se volvieron aún más fuertes. Por aquel entonces, se dijo que las escenas de amor entre ambos protagonistas eran tan intensas que incluso hacían incomodar a los productores. Se dijo además que esta relación se dio de manera secreta, pues los escándalos de su relación anterior ya opacaban la carrera de Demet y el hecho de comenzar una relación pública traería aún más escándalos. Lamentablemente, nunca existieron pruebas que confirmen esta relación, pero así como pasó con líder Sahin, puede que años después salgan a la luz algunas pruebas escondidas. DM2 Demir y Efe Durú Poco tiempo después de ser relacionada con Furkan Palali empezó a sonar con fuerza una posible relación de DM2 Demir y Efe Durú, quien es un reconocido empresario del sector de turismo en Estambul, ya que se los vio muy juntos y disfrutando en un club nocturno. Sin embargo, fue la misma Demet quien salió a negar dicha relación, pues se habían conocido ese mismo día y dijo que solo eran amigos, pero todos afirmaron que por aquel entonces sí llegó a pasar algo entre ellos. Tanto así que Efe terminó su relación con su entonces pareja, una actriz que era además una amiga de Demet llamada Gokje Bahadil. DM2 Demir y Shekin Ozdemir Tras los rumores sobre diferentes romances cortos, en mayo del 2018, Demet volvió a estallar las redes sociales al confirmar una relación amorosa, y esta vez se trataba del actor y presentador Shekin Ozdemir. Según se sabe, estos actores empezaron a compartir mensajes en sus redes sociales debido a que tienen el mismo apellido, y tras darse la oportunidad de conocerse un poco más, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común y al poco tiempo empezaron una relación. Esta pareja se ganó rápidamente el cariño en el público, tanto así que fue considerada como la pareja más bonita del 2018. Incluso se dijo que a los cuatro meses de oficializar su romance, hablaron de planes de matrimonio. Según la prensa turca, por aquel entonces y tras cumplir los cuatro primeros meses de relación, Demet y Shekin se reunieron en la casa de Demet y Shekin le pidió la mano frente a sus padres. Sin embargo, y para sorpresa de todos, a finales de 2018 se hizo pública la noticia de la separación de esta pareja, y lo peor de todo es que ninguno decidió dar explicaciones de los motivos de su ruptura. Simplemente Demet eliminó todas las fotografías que tenía con Shekin en sus redes sociales. Según la prensa, la relación terminó debido a que Demet no tenía tiempo para su relación, pues estaba en plenas grabaciones de la serie Pájaro soñador, y por tal motivo Shekin le hacía constantes reclamos, hasta que un día simplemente la relación no dio para más, pero este no fue el final definitivo, por lo menos no para Shekin, quien primero dejó de seguir a Demet en sus redes sociales, pero luego de unas semanas volvió a seguirla, y a modo de pedirle perdón, le envió 100 rosas al set de Pájaro soñador, con la ilusión de que Demet lo perdonara, algo que lamentablemente nunca pasó, y esta relación terminó definitivamente. Demet, Osemir y Yan Yaman Después de su separación con Shekin Ozdemir, los rumores sobre una relación entre Demet y Yan Yaman empezaron a crecer cada día más, obviamente esto nació a raíz de la gran química que mostraban ambos en pantalla, pero luego empezaron a surgir pruebas que hacían notar lo evidente, y era como si no quisieran negarlo, pues subían fotos de sus vacaciones y lugares que frecuentaban, y aunque en ninguna foto estaban juntos, las fotos eran subidas el mismo día y claramente eran en el mismo lugar. Pero a pesar de que existían estas pruebas que ellos mismos publicaban, frente a cámaras ellos negaban su relación hasta el final, y esto al parecer surgió a pedido de Demet, pues la prensa la había relacionado con cada uno de sus protagonistas desde que empezó su carrera, y ella estaba cansada de esto, por lo que prefirió mantener todo esto en secreto y Yan lo aceptó. Sin embargo, todo cambió cuando un día Yan Yaman dio unas declaraciones que confirmaron su romance, pero que terminaron prácticamente arruinándole la vida. En dicha entrevista, Yan hablaba de las grabaciones de la serie y de cómo era fácil para él y Demet grabar las escenas de amor, pues su líbido era muy alto. Estas sin duda fueron las declaraciones más desafortunadas en la vida de Yan, pues aunque claramente no dijo nada malo, la interpretación que se le dio en Turquía fue terrible, ya que todos empezaron a decir que Yan había hablado de la vida sexual que tuvo con Demet y cosas por el estilo, y la presión de la prensa fue tanta que la misma Demet por aquel entonces le mandó un mensaje a Yan a través de la prensa donde decía lo siguiente, no menciones mi nombre. Y así, quizá la relación más bonita que tuvo Demet y Demet terminó de un día para otro. Ambos dejaron de hablarse, de seguirse, de hablar siquiera del recuerdo que existió de Pájaro Soñador, y obviamente de su amor detrás de las cámaras. Demet Ozemir y Oğuzhan Koç Oğuzhan Koç llegó a la vida de Demet como un torbellino, pues todo pasó muy rápido y de manera muy intensa. En el 2021, tras los fuertes problemas que Demet tenía con Yan Yaman, ella decidió hacer oficial la relación que tenía con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que con tan solo hacerse pública ya levantaba todo tipo de emociones, pues Oğuzhan era la expareja de Yagmur Tan Sirepsin, quien era la amiga de Demet y fue a través de Yagmur que Demet conoció a Oğuzhan. Con esto encima, claramente se habló mucho de una posible infidelidad, de la falta de códigos por parte de Demet y mil cosas por el estilo, pero pronto se cambió de tema, pues tras una breve ruptura por una supuesta infidelidad, Demet y Oğuzhan anunciaron su compromiso a menos de un año de haber empezado su relación amorosa. Para que el matrimonio se llegue a dar pasaron muchas cosas, pero finalmente Demet y Oğuzhan se casaron el 28 de agosto del 2022 en una boda que se llenó de críticas, polémicas y muchas excentricidades, además donde Demet parecía lucir más enamorada y por mucho más que de Oğuzhan que el de ella. Pero estaba más que claro que este torbellino de amor y emociones, llevaría la relación a un inminente fracaso, pues Demet y Oğuzhan no habían empezado bien y habían hecho todo de manera muy apresurada. Además, la boda se dio como parte de una reconciliación y cuando Demet empezó a trabajar en la novela Adin Farah, el tiempo, la distancia y los problemas entre la pareja terminaron por dejar en claro que ambos se habían equivocado a la hora de contraer matrimonio. La prensa no tuvo mucho que explicar, porque Demet a través de un comunicado, dijo que su matrimonio había terminado y pedía respeto al dolor que ambos sentían por la ruptura, pero dio a entender que Oğuzhan no quería que ella siga trabajando, sino que a raíz del matrimonio, Demet se dedicara al hogar y al cuidado de sus futuros hijos, algo que ella no está dispuesta a aceptar y finalmente esto terminó por romper su matrimonio. Como podemos ver, Demet no ha tenido suerte en el amor o quizá ha vivido su amor de manera tan intensa que esto la ha llevado a cometer muchos errores, o podríamos decir que hoy en día son aprendizajes de vida. Últimamente ha sido relacionada con un DJ llamado Sergio, pero esto es algo que no ha sido confirmado. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que el corazón de Demet necesita un descanso y esperemos que muy pronto llegue alguien a su vida que sea el compañero que de verdad necesita. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te sorprendió más sobre las parejas de Demet Dostemir. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes fueron las parejas en la vida real del gran Yan Yaman. Muchas gracias por vernos. Me despido. Hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.